Festejemos juntos los 123 años de Comodoro. Espectáculos, gastronomía y música en vivo durante 3 días para recibir con todo un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Miércoles 21, Fuerza de Tango, con la actuación de las Noninas en el Centro Cultural a partir de las 20 horas. Jueves 22, Recuerdos en el predio ferial, con los pasteles verdes, pomada y lavanda al rojo vivo. Viernes 23, celebramos el aniversario con Los Totora, La 2001, y el gran cierre con Rodrigo Tapari. Venía a celebrar el cumpleaños de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.